¡Adiós! ¡Ay, mi amor! Yo te he visto todo Que no te amo yo Como piensas que jamás te adoré Mírame a tus ojos y los la ves Y ahora mismo me muero en el dolor Y a mí te ha preguntado Diciéndole al mundo Cuando te he querido Pues inocente Y el día es tan feliz Yo hasta haberte llorado Tanto que he sufrido Por verte a mirado Lo que es que es así Me pide tanto, tanto, tanto Por llorarte más de lo que no Me pide tanto, tanto, tanto Por llorarte más de lo que no Y tú entiendes que lloran Del mar a la luna Del cielo a la tierra Y tú por qué no intentas A ver si lo logras En esta manera Por lo cual es que te quiero Y te llevo en mis penas En el sitio que te cierres Es un castillo de piedra Por lo cual es que te quiero Me pide mi reina De ballena por una Todas las estrellas Todas las estrellas Me pide tanto, 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 tanto Por llorarte más de lo que no Me pide tanto, tanto, tanto Por llorarte más de lo que no Por lo cual es que te quiero Por lo cual es que te quiero Por lo cual es que te quiero Te sigo en el sol que me ve Sufrir En mi lado Tarde de caminar El tiempo se cansa De ver así En lo caso asoma No espero más Es que ha valido quererte Llevarte en el alma Como hoy es querido Quizás te lo olvido Llevarte en el lugar Para ti Que es mi lucha tan perdida Que me hallo herida Que asoma mi vida Tan solo solo en ti Me pide tanto, tanto, tanto Por llorarte más de lo que no Me pide tanto, tanto, tanto Por llorarte más de lo que no Que asoma mi vida Ya tu te entende Que diga Que no te entuspiras Que cambie aquella Que tanto de él se lo verá Que yo y no lo juego Diciendo que quema Diciendo que quema Diciendo por tal que no hay como hacerla, me pido tanto, 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 no puedo darte más de lo que soy. Me pido tanto, 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 no puedo darte más de lo que soy. Me pido tanto, 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 no puedo darte más de lo que soy. Me pido tanto, 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 no puedo darte más de lo que soy.